¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre un buen like en el vídeo si os gusta el contenido para más vídeos de esta índole y también ya que estáis ahí abajo me podéis seguir si queréis en redes sociales barrabajazoloco es mi Instagram así que bueno es muy sencillito y os espero por allá. Como os decía vamos a disfrutar de este TH12 en el día de hoy. Tengo algunos ataques también de algunos de los mejores del mundo en Ayuntamiento 13 así que bueno pues decidmelo en los comentarios si los queréis porque bueno pues antes que nada eso sí agradecer a Zumbi el cual me ha compartido estas repeticiones. Gracias de corazón compañero, gracias por tremenda calidad de ataques. Como os digo la élite competitiva de TH12, TH13 de estos niveles intermedios sigue funcionando a día de hoy con grandes competiciones como la CWL, como NDL o incluso la MLCW. Estas tres competiciones vale que bueno pues los menciono por si alguien está interesado en buscarlas en redes e incluso participar bueno pues en esta ocasión os traigo estos ataques que corresponden a las semifinales de este último torneo o sea que no es una guerra amistosa porque sí la única cuestión de estos torneos y os lo pongo como contexto para que entendáis el nivelazo que se juega en estas ligas es precisamente que son torneos que la mayoría de ellos no tienen prize pool es decir los mejores del mundo juegan simplemente por amor al arte por así decirlo por amor al juego por medir no a ver quién realmente es el mejor sin bueno pues esa competitividad que a veces se genera cuando hay un torneo con dinero de por medio. Bueno ya os digo que aquí hay grandes nombres algunos más que conocidos como por ejemplo aunque veáis que las cuentas no tienen esos nombres porque muchos de los jugadores de top mundiales tienen cuentas de muchos niveles pero aquí estaban jugando por ejemplo Marina, Ulpe, Castro, jugadores brasileños, estaba el Tano uno de los mejores jugadores de Argentina en definitiva un elenco de enormes jugadores y sobre todo Matt el que para muchos es considerado como el mejor jugador del mundo de todo TH12. Bueno vamos por partes, vamos a disfrutar de este atacazo de zumbi con este Gwingo Lalo y estas estrategias que seguramente os sean enriquecedoras para que veáis bueno pues como os dijo hace un momento como atacan estos pedazo de crash hemos visto un ataque de super brujas que sí o sea siendo sinceros en este tipo de competiciones que suelen ser a veces competiciones mixtas siempre hay en todos los clanes jugadores que saben atacar con brujas para cerrar rápido los niveles y luego también el meta aéreo que es lo predominante no os voy a engañar podéis atacar con mixto si queréis en TH12 o TH13 recomendable o sea podéis hacerlo sin lugar a dudas pero es verdad que el Gwingo Lalo y sobre todo en la luna en general los ataques aéreos pues predominan en el meta del juego desde los niveles más bajitos desde TH9 prácticamente. En este caso caminata de la reina y lo importante una vez más las máquinas de asedio aquí en TH12 que juegan un rol que luego bueno pues necesitamos ¿no? o tenemos que aprender para poder ejercitarlo en ayuntamientos superiores sobre todo fijaos como utilizan estos cracks el tema de la lanzallamas bases anti 3 estrellas con las defensas separadas entre sí ¿no? para no dar demasiado valor a un determinado área pero fijaos que bien segmenta en este caso la aldea zumbi con esta caminata rumbo hacia el ayuntamiento que ya acabó con él aprovechando otro detalle de calidad brillante que lo vais a ver en varias ocasiones ¿no? esa lanzallamas que también hace daño a los muros la lanzallamas que se ha quitado el águila de artillería y ha habilitado también el acceso para que el rey bárbaro que ya que estaba por ahí haciendo la limpieza haya conseguido adentrarse y bueno pues sacarle un poquito más de valor una caminata tremenda ¿no? fijaos este queen wall moderno, este queen wall con salto bueno ya no tan moderno porque fue una caminata o sea este tipo de caminatas con salto se pusieron de moda ¿no? hace años las llamábamos así aunque creo que ya son el pan de cada día en estos niveles el queen wall que sigue avanzando imparable hacia la zona central y ahora un lalo un prácticamente para rematar lo que queda o sea fijaos la importancia del queen wall en este nivel que básicamente es la razón de ser de este ataque el lalo es muy sencillo sé que hay muchos que decís oye es que no se me da también los ataques serios en este caso toda la importancia está depositada en la caminata de la reina el fly ha sido muy fácil con unos globos un par de sabuesos ¿no? el centinela en línea recta pero obviamente la idea y la clave aquí de esta estrategia es vislumbrar la caminata de la reina ¿no? y este es el gran salto de calidad entre jugadores normales y jugadores top esa capacidad de lectura ¿no? de plantear perfectamente pues eso que va a hacer cada tropa o mejor dicho cuáles son las líneas que van a seguir sus tropas dependiendo de la aldea en este caso vamos con el mejor ya os digo que es un jugador que casi nunca falla ¿no? para muchos es considerado como el mejor jugador del mundo de TH12 y ya os digo que no es una cuestión que me haya dicho una persona me lo han dicho muchas personas que este chico es un fuera de serie la calidad que tiene a la hora de atacar no tiene parangón está todo repleto de detalles técnicos maravillosos fijaos ¿no? como utiliza aquí esos globos cohete para sencillamente hacer funnel y conseguir sin necesidad de una caminata que la reina tumba el ayuntamiento y sobre todo mirad como distribuye como consigue posicionar su rey bárbaro gracias a esos globos cohete que tiraba hacia la derecha ha conseguido que el rey eliminase la reina rival la reina todavía con vida se quita una ballesta más y sobre todo el zapco y esto es lo que hablábamos hace un momento del tipo de la lectura ¿no? o sea se ha quitado la zona de abajo se ha quitado la zona del centro con una clara intención y es ahora tener un fly que sí, en este caso es más complicado que el anterior o al menos no es tan sencillo ¿no? fijaos que tiene prácticamente toda la aldea pero ¿cuál es la cuestión aquí? y el detalle que creo que os quedéis de por qué usar estos rayos al centro porque al eliminar el núcleo interior de la aldea ahora lo que resta es que el lalo vaya dando un círculo vaya dando la vuelta alrededor del propio ayuntamiento el stone slammer que se suele utilizar al principio también como un propio sabueso porque tiene bastante vida y fijaos una vez eliminado el lateral derecho ahora más o menos ya está quedando ese pasillo en línea recta para que los globos vayan desde la zona norte hacia la zona oeste con total facilidad centrilela que se incorpora fijaos como se ha conseguido ¿no? son estos detalles que parecen normal ¿no? porque al fin y al cabo estos chicos hacen fácil lo difícil y bueno pues parece que todo es muy sencillo pero mirad como han conseguido converger todas las tropas hacia la zona central unos globitos siempre que guardarse globos no los tiréis al principio para eliminar defensas que haya por fuera precisamente para evitar esto aquí por ejemplo ese globo igual llegó un segundito tarde pero bueno como el primero que ha tirado en la zona izquierda ha sido perfecto el arroja piedras converge una vez más con el resto del ejército en la congelación y mirad con qué sencillez con qué facilidad acaba de marcarse un lalún que literalmente casi ha hecho un 360 grados o sea ha recorrido prácticamente toda la aldea dando la vuelta gracias en primer lugar a que el rey eliminó la reina su reina al ayuntamiento y esos zapco y esos rayos y terremotos que han sido de vital importancia y ya que queríamos preparar un poquito y traeros un poquito de variedad pues aquí os voy a mostrar otro auténtico plenazo en este caso con este Skelly Donut bueno no deja de ser una variante del Lalo pero en este caso en lugar de llevar rayos y terremotos es hechizo de esqueletos e invisibilidades bueno va a intentar sacarle un tremendo valor a esa primera maniobra un 3x1 nada más y nada menos la infierno múltiplo objetivo del centro el castillo del clan e incluso esa ballesta que había en la parte interior mientras que la lanzallamas que no sé si lo habéis visto pero testeo perfecto o sea nunca tiréis una lanzallamas así porque si a ver el elite competitiva estas bases están muy testeadas pero tampoco sabéis nunca en guerras random cuando si tiráis una máquina de asedio como la lanzallamas y no probáis primero a tirar un globito o algo así os puede salir una bomba o un tesla y mataros prácticamente vuestra máquina de asedio así que bueno en este caso el testeo fue perfecto y va a volver a repetir la jugada no va a aprovechar que ya no hay zonas en el centro que ya no hay defensas en el centro más bien para que ahora la muralla fijaos ya debilitada ya destruida con las llamitas de esa lanzallamas permita que incluso el rey se adentre al interior aunque bueno la idea de la máquina de asedio claro está es acabar con ese infierno mientras que la reina haciendo lo propio fijaos con que detalle con que sutileza entre esos super duendes y la reina que han tumbado el ayuntamiento haciendo una vez más que esto parezca fácil el rey bueno pues que le trollea un poquito en lugar de ir al infierno se queda con el almacén pero lo importante es eliminar esa zona y ya lo tiene o sea fijaos ya lo ha conseguido tiene una línea recta para el fly que la mayoría de los casos es lo que se busca que el lalo sea fácil bueno el ataque de mata anterior bueno pues dejémosle a él que da igual que tenga las bases en cualquier forma las defensas que es capaz de gestionar el lalo pero el resto de los mortales y la mayoría de los jugadores siempre tenemos que intentar hacer eso una línea recta para que los globos no se nos complique aquí casi se le frustra un poquito fijaos ese soplador que ha estado bueno pues molestando durante el final del ataque empujando todo el rato a los globos la importancia de haberse guardado unos poquitos para limpiar las defensas de la zona derecha y eso sí ese montadragón que llevaba también incorporado dentro de la máquina de asedio que le viene fenomenal para conseguir las tres estrellas así que nada chicos no me entretengo mucho más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un buen like si os ha sido así nos vemos mañana el siguiente con mucho más Class of Class